De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Clarito, clarito, que son las cadenas una aberración Y cuando te llegue una cadena, porque hay personas que no lo saben Tú sencillamente ponele Hermana, hermano, querido, muy linda la oración Pero no me mandes cadenas Las cadenas no son de Dios Punto Ya Las oraciones son lindas, pero ya quedamos de acuerdo Así que hazlo Para que así se paren Ya Dile, gracias Linda la oración, pero no con cadenas No con condiciones Así que está claro Bien Mira hoy día en el Salmo 52 Nos toca lo siguiente Pero yo Pero yo Primero Exacto Nunca comencemos a leer la Biblia Esa palabra de Dios Así Así En frío Sino que siempre pidamos a leer Señor Señor ayúdame Abre mis oídos Abre mi corazón Y en el Salmo 52 10 dice lo siguiente Pero yo Como un hijo Verde en la casa de Dios Confío en el amor de Dios Para siempre jamás Te daré gracias continuamente Porque has actuado Y proclamaré Ante tus fieles Que confío En tu santo nombre Palabra de Dios Pero yo Como un olivo verde En la casa de Dios Confío en el amor del Señor Por siempre Por siempre Confiemos Tenemos que decir siempre Confiemos en Dios En su misericordia Te daré gracias continuamente Porque has actuado Miremos En este ratito del día solamente O de la tarde O de la noche Todo lo que hemos actuado Todo lo que el Señor nos ha dado Le hemos dado gracias Porque estamos vivos Le hemos dado gracias Porque nos tomamos Un vasito de agua Le hemos dado gracias Porque voy a ir a acostarme O porque me he levantado De una camita Que chica Que dura Que corzón grande Que corzón chico Pero es una camita No estoy durmiendo En el suelo ¿De nos da gracia? Has actuado conmigo Te daré gracia Hagámoslo vida Hermana, hermano querido Y proclamaré Ante tus fieles Que confío en tu santo nombre Confiar Decirlo Todo lo que nos pasa Ser consecuente Anunciar cuando hay algo malo Hoy, mira, me pasó esto Que terrible Que se yo Oye, por favor Vengan, recen, hagan Pero cuando Me ha sucedido algo bueno ¿Por qué no llamar? Porque no decir Mira, hoy día tú Esto, qué bonito Mira, me encontré Con esta cosa Que tenía Perdida tanto No sé Cualquier cosa Pero compartir Lo positivo Con los demás No solo Lo negativo Lo mismo que hacemos Con el Señor Le cargamos Como decíamos Todas las cargas Ya le entregamos Todas las cargas Ajá Bien Pero Le dimos la gracia No, no es cierto Y Creo Que tenemos Aquí la historia Vamos a ver Una historia De los presos Ajá ¿Cómo Tenemos que ser Consecuentes Con la verdad Lo hemos visto Tanto tiempo Pero a veces El hablar Hablar Llega por uno Y se va por el otro Y me han dicho Que estos cuentos Estas historias Que uno cuenta Ya Les llega más clarito Incluso por ahí Dicen que Los van mandando ¿Ya? Porque les ha gustado Que la arañita Me ha pasado Que si yo Todas esas cosas Ajá Lo han reenviado Que las tostadas Quemadas También Por ahí Del mes pasado Bueno Aquí ya también Vamos a empezar A ser consecuentes Con lo de ahora Y mire La historia De los presos ¿Ya? Había un juez Que tenía que liberar A un preso Y empezó Uno por uno A revisar Y uno dijo Aquí estoy Porque me calumniaron Y me acusaron Injustamente Llamó al segundo Y dijo Estoy aquí Porque Que dicen Que robé Pero es mentira De esta forma Fueron pasando Todos los presos Y se declaraban Inocentes Hasta que llegó Uno y le dijo Estoy aquí Porque maté A un hombre Y dio A mi familia Y perdí el control Por eso Lo maté Pero hoy Me he dado cuenta De lo que hice Estuvo mal Y estoy Arrepentido Y condenado Estoy cumpliendo Mi condena El juez Se levantó Y dijo Voy a liberar A este último hombre Y todos Quedaron perplejos Pero ¿Por qué Lo vas a liberar A él Si él es culpable Y nosotros Inocentes? Y el juez Dijo El castigo Es para los Que esconden Su falta La misericordia Es para los Que reconocen Su falta Y se arrepienten Tarea de hoy Hermana Hermana Querido Reconocer Nuestros errores Pedirlas disculpas Decirle Señor Perdóname Ayúdame A ser mejor Hoy Y siempre Dios Está aquí Dios Está aquí Yo puedo Sentir Su gran amor Yo sé que Dios Está aquí Yo puedo Sentir Su bendición Yo sé que Dios Está aquí Yo sé que Dios Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí